Los alumnos del Colegio Las Américas optaron hoy por efectuar el bloqueo de la vía a la altura del punto conocido como El Pailón. Están inconformes por el anuncio en el cambio del rector. Nuevamente los estudiantes de la Institución Educativa Las Américas se tomaron las vías de hecho, protestando por el anuncio del cambio del rector del plantel. Esta vez optaron por bloquear la vía Buenaventura Cali a la altura del Pailón para llamar la atención de la Secretaría de Educación. ¿Cómo es posible que una persona, la calidad de una persona tiene que ser cambiada? Cuando hay calidad no hay necesidad de cambiar el liderazgo y el buen trabajo que ha hecho una persona. La posición de nosotros como sindicato es que se le respeten las condiciones que tiene el compañero Nicolás de salud, porque él trabajó más de 20 años en la zona rural, se lo trae al casco urbano y ahora justamente otra vez lo piensan trasladar a la zona rural y a Zabaletas, donde las condiciones no son las más adecuadas para él desplazarse. Algunos padres de familia estuvieron en el sitio unidos a la protesta, apoyando el bloqueo organizado por sus hijos. Que persevera, alcanza. Entonces si nosotros como padres de familia y alumnos seguimos en la lucha, llegamos a cualquier acuerdo. El bloqueo se extendió por espacio de dos horas. Transcurrido este tiempo, los estudiantes levantaron la protesta para nombrar una comisión que analizará el caso con la alcaldía. Te invito a publicar las mejores expresiones de esos bellos sentimientos. Busca a Gane Buenaventura en Facebook y envíanos una fotografía llena de creatividad e imaginación en compañía de tus amigos, familiares o con tu pareja. La fotografía que al 21 de septiembre reciba el mayor número de Me Gusta será la ganadora de un smartphone. Te invitamos a participar, sube esa foto que hace especial esa relación de amor y amistad. Gane Buenaventura y Daguas te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inver Pacífico.